Te ves cuando te he ido que no, la ley de la voz, yo quiero que te acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me quedes a tu piel Y ya supérame, porque yo no te olvidé A tu piel no te olvidé, pero a tu piel no te olvidé A tu historia se borró y no pienso escribir